La activación del plan candado entre los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta permitió a la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturar en flagrancia a dos presuntos delincuentes que se movilizaban a bordo de un vehículo particular. El operativo inició en inmediaciones del barro Diamante 2 y terminó a la entrada del municipio de Piedecuesta. De acuerdo a los reportes, estos sujetos habrían hecho caso omiso a la señal de pared y con maniobras peligrosas sobre la vía, incluso manejando en contravía, intentaron huir del cerco policial, situación que quedó registrada en las diferentes cámaras de seguridad que evidenciaron lo sucedido. Tras ser alcanzado y luego de cerrarle el paso de fuga, fueron abordados por nuestros uniformados quienes al registrar el vehículo hallaron en poder de estas personas dos armas tipo pistola, marihuana, una gruesa cantidad de dinero. Estos resultados se dan gracias a la labor preventiva, gracias a la información que nos suministra a diario la comunidad. Agradecer a cada uno de ustedes porque eso es lo que nos permite combatir de manera eficaz la delincuencia. Continuaremos con las investigaciones para esclarecer a qué estructura delincuencial pertenecerían estos individuos y cuál sería el destino final de estas armas y, por supuesto, de los estupefacientes. Gracias por ver el video.